Bueno, Ernesto, ¿cómo ha sido un poco trabajar con Carlos Terón, con estos dos compañeros que te han puesto al lado? Pues, la verdad es que parece un tópico, pero ha sido muy divertido. Me he reído un montón. Con David Verdaguer, con Carlos Santos, hemos hecho muy buena química desde el principio y nos hemos hecho amigos de verdad. Entonces, nos hemos divertido mucho. Bueno, tanto que el director nos llamó la atención un día. Y ya no tuvo que volver a llamar. No, porque la verdad es que no es de llamar la atención. Tengo que decir que es un director que fomenta mucho el buen rollo y la risa. Pero un día sí que nos dijo, oye chicos, ¿qué pasa? Bueno, ¿os dejaba margen para la improvisación o tenía como las cosas muy claras con respecto a la dirección? Bueno, él lo tenía todo muy claro y en la comedia es importante tenerlo claro, pero sí que he dejado un poquito espacio a la improvisación. Siempre hay que dejar un poquito. Bueno, tus compañeros me han definido la comedia como una comedia sin límites, que no tiene esa censura que parece que ahora nos autocensuramos. ¿Cómo definirías tú un poco esta comedia? Pues sí, yo creo que es una comedia muy... Pues eso, es una comedia para verla sin prejuicios y para pasar un buen rato y divertirte. Y si has visto el tráiler y te parece divertido, pues la película... O sea, el tráiler da lo que promete, yo creo. ¿Has tenido ya oportunidad de ver la película, el montaje final? Sí, la vi una vez solamente. Muy divertida, me gustó mucho, parece que tiene mucho ritmo y me pasó muy rápida, que es un buen síntoma y me gustó mucho. Bueno, cambiando un poco de teccio, pero en la línea de la comedia, sigue desde la resistencia colaborando. No sé si has visto la noticia de la censura del monólogo de Iggy, ¿qué te parece un poco, ya que vamos en esta temática? Pues un disparate, la verdad. Me parece un disparate que, pues eso, que censuren a Iggy. Porque es que hay una manía de perseguir a los humoristas cuando no hay que perseguir a la gente que habla de broma, hay que perseguir a la gente que habla en serio. A los humoristas hablan de broma. Es todo broma, no es nada real. Entonces, pues es un disparate. Un saludo a Iggy Rubi. Desde aquí mi apoyo. ¿Tú como humorista, como creador, director, te has visto en algún momento censurado, limitado en cuanto al producto que has hecho? Bueno, yo, mi humor es así un poco... Me gusta mucho trabajar el absurdo. Entonces, eso, ahí hay como una especie de vacío legal. Y nunca nos han censurado mucho. Como somos tan idiotas, no sé por dónde cogernos. Pero, bueno, alguna cosa si he tenido alguna vez. ¿Ya en esto para terminar, algún proyecto pendiente de estreno, para tele, cine? Bueno, pues ahora estoy en plena preproducción de Capítulo Cero, que es una serie que hacemos para Movistar, con Joaquín Reyes, y estamos a punto de empezar a rodar. O sea, que se estrenará después de verano. Pues estaremos atentos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.